Costa Rica denunció el lunes los reclamos poco realistas y de cuento de hadas de Nicaragua en la disputa fronteriza entre ambos países que se dirime ante la Corte Internacional de Justicia de La Haya. La Corte se pronunció en 2015 sobre la disputa referente al pequeño territorio fronterizo conocido como Isla Calero o Harbour Head en Nicaragua al reconocer que pertenece a Costa Rica. Ahora los dos países volvieron a la Corte para intentar definir las fronteras marítimas tanto en el Pacífico como en el Caribe. Costa Rica también pide que la Corte declare que la instalación por parte de Nicaragua de un campo militar en la playa de los Portillos que pertenece a Costa Rica es ilegal. La línea de conducta nicaragüense que consiste en ocupar un territorio costarricense para luego reivindicarlo ya es conocida por la Corte y no debería ser tolerada. Nicaragua presentará sus argumentos el jueves. La decisión debería ser anunciada a finales de este año o principios de 2018.